¡Elsa! Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Déjame en paz Ana Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos yo empecé a conversar ¿No te rindas John? Es algo aburrido Solamente ver las horas decir tic-tac ¡Elsa! Sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente Y de mí trate Te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco No sé si hacemos un muñeco No sé si hacemos un muñeco No sé si hacemos un muñeco Pero no sé si hacemos un muñeco Esos de los muñeco